La promoción y prevención de la salud oral están encaminadas en mantener la salud vocal y en disminuir las principales patologías orales en la población. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La Organización Mundial de la Salud ha considerado la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como el autocontrol del individuo frente a su estilo y calidad de vida, implementados mediante hábitos saludables que le permitan mantener o mejorar la salud. Recuerden que la revisión por odontología para mayores de 18 años debe ser cada año y para menores de 18 años cada 6 meses. Se debe asistir al servicio de odontología con el nivel de periodicidad de cada año porque a veces no tenemos los hábitos de higiene suficientes y nos pueden dar caries, inflamación gingival o se nos puede desalojar una restauración y además es importante tener promoción y prevención con la salud oral. Los menores de edad deben venir con más frecuencia porque ellos tienen una dieta más cariogénica, o sea, ellos comen más dulce y eso puede generar más riesgo en caries. Y para prevenir porque en esas edades es donde se realizan los sellantes, se realiza el cepillado, el barniz florado y eso le va a generar una prevención a nivel dental. Para mantener una adecuada salud bucodental también se debe asistir periódicamente donde el especialista en higiene oral. En la parte de higiene oral aplicamos unas sustancias para prevenir enfermedades bucales en los niños y en los adultos se eliminan unos depósitos duros que se llaman cálculos dentales que inflaman las encías, dan mal aliento, en casos ya muy extremos puede haber movilidad dentaria. Entonces, con estos tratamientos que se realizan en higiene oral vamos a prevenir enfermedades bucales y lo más importante que es la educación. También vamos a realizar las actividades en las instituciones educativas, lo que corresponde a la aplicación del barniz florado, el control de placa bacteriana, que es cada seis meses. Esto se realiza a la población entre 1 y 19 años. Estas actividades, por ley, son gratuitas. Las actividades de promoción y prevención no generan ningún COPAC. Se pueden acercar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, de 1 y media a 5 y media. Durante todo el día se asignan citas de higiene oral. Inclusive en algunos momentos hay citas para el mismo día que las solicitan. En cuanto a las citas de odontología, estas son asignadas de lunes a viernes entre las 7 y las 10 de la mañana y los días sábados que están destinados para la población rural a partir de las 6 y 30 de la mañana.